¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Bien, ya estamos regresando chicos a casa, ¿eh? ¿Se acuerdan? En el capítulo pasado viramos de Cuba y lo dejé ahí Aquí estamos Y la banda, la gente que quedaron de la banda, ¿qué pasó aquí? Se fueron, ¿no? Está todo recogido aquí Busca pistas sobre la banda Aquí hay pistas, hay huellas ¿Qué pasó aquí? ¿Para dónde se fueron? Seguramente nos vinieron a buscar la policía, nos vino a buscar aquí, ¿eh? Puede ser ¿Y estas huellas para dónde van? Por aquí ¿Quién está ahí? Oh, los policía, ¿no? Oh, Dios Ojo Ojo Si se complica esto No tenemos escopeta Oh Bien Recargamos ¿Qué tenemos aquí? Saqueamos Busca pistas sobre el paradero de la banda en el piso de abajo Bien Perfecto Lo reventé a todos en las escaleras, ¿eh? A ver, pistas Aquí hay una pista ¿No? ¿No hay una pista aquí? Entonces No Ah, me están diciendo que busque Simplemente busca Mira, esto es como una maleta Pero no No significa nada ¿Aquí? Impensionar Una carta Una nota, ¿eh? ¿Qué dice? Dear Uncle Tacitus A small village Just north of Saint-Denis It's buggy And muggy But apparently Neither is too bad at this time Tenemos una pista de agonga Ven a vernos cuando puedas You're sincerely Caroline Well, thank you Darling niece, Caroline I guess I'm coming to see you in the cave What's up? Ve a la calle Tu caballo se perdió No, no Mi caballo es este ahora Este es mi caballo ahora, amigos Se llama manchón Ok La calle es el donde está Yo creo que más o menos por donde venimos Ah, pero tiraba para acá Ah, cerca de los cocodrilos ¿Se acuerdan? Del cocodrilo gigante Pues es por ahí Esto es una zona pantanosa Bien Un buen lugar para estar escondido, creo yo Vamos allá Me preocupa todas mis cosas En serio Era broma en el capítulo pasado Pero me preocupan mis asmas El dinero que tenía, bro Mis caballos Yo creo que lo voy a recuperar El juego no puede ser tan cruel, yo creo Pero en cierto modo Estoy un poco preocupado, eh Bien Esto nos acercó bastante Estamos ahí mismo Good boy Ah, girl Llegamos Aquí tenemos que tener Información de algo, bro Tenemos que encontrar algo aquí De la gente Hola Ah, mira, Pearson Y Abigail No, está todo el mundo aquí Eh, John también está ahí Ah, no, no es John Ah, está todo el mundo aquí Este va a ser nuestro nuevo campamento Pero, pero qué locura, eh Cuántos campamentos hemos tenido Mira quién yo Ah, ya tengo mis ropas, chicos Adler tiene talento Hay que ascenderla, eh Hay que ascenderla Dios Lo que se viene Esto no es No hay nadie de ustedes Interesados en nuestras aventuras Supongo que nos estamos más interesados En escapar a los hombres de los hongos En nuestra taza La nympha de la prairie, ¿verdad, Abigail? Oh, claro El que salvar a rescatar a John también Llegará, ¿eh? O sea, José, a Dutch Charles y yo Trasle su cuerpo de la ley Una noche Y le dieron un puerto Era muy bonito Sí Bueno, aquí tú eres Bueno, yo pregunté a todo Lo que podía encontrar Y eventualmente Alguien de nuevo Donde que los tajos Estén aquí ¡Dame una bebida o algo! ¡Dame tu propia bebida! En nuestra absencia Hola, guau Llegaron esta gente, hermano, pero Pero esta gente Es el FBI ¿Quién es? ¿Esta gente, hermano? Uf, tienen un ametrallador y todo ahí ¡Dalele la 5 Y dalo todo En realidad ¡Iristo, a la vez! ¿Quién me dijo, follow me? Sadi, sí, la Sadi, la Sadi es una loquita, ¿eh? Pero es buenísima. Levanta un poco la cabeza y estamos muertos, ¿eh? Eh, ok. Lo que tengo son pistolas, nada más, ¿eh? Ok, vamos a flankearlo. Me gusta tu plan. Es inteligente, bro, ella. Aparte que es muy valiente, ¿eh? Vamos. No, 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 no! Ok, take the other side. ¿Mistos se dices? ¿Por qué has dicho? Ahora déjadme su fuerza, que te podrán equivocarlo en para la brutalidad. No hay escape para nadie de ustedes. Yo haré a la mitad de la tierra y a la mitad de la época. Este es el rey, se va a irritar me. ¡Gracias! Toma, para que corra. Ok, lo mataron. ¡Vamos! Siga a Sadi, pero Sadi se fue para el otro lado, ¿no? La sigo, ¿eh? La sigo, la sigo. Toma. Ese muerto de ahí. Está a la vista, baby. ¡Dios! ¡Película! No, estás escondidito, pipo. Aquí hay uno, ¿eh? Toma. Vamos, vea la ametralladora. Vamos a la ametralladora, chicos. ¿Qué haces, bro? Oh, no, esta es mea. Ok. ¡Vamos! 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 Revienta esto, bro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Qué le pasa a Arthur? ¿Está cansado, no? Arthur está con una tosecita, bro Precisamente necesitan ir a la vida A mí se luce una vez para regrupar Mr. Pearson, Ms. Grimshaw Empeñate a levantar Javier, tú y Bill ¿Verdad de aquí? ¡Suscríbete a ningún cabal que están en la caída! Sí, necesitas un par de días Ahora, por favor, hermanos ¿Qué vamos a hacer, Dutch? No solo necesitas tiempo Solo necesitas tiempo Ahora, no podemos ir al cielo porque luego tendremos a la océana Así que deberíamos ir al cielo Creo que Yo solo necesito alguien para comprarme un poco de tiempo, uno de ustedes. Tú lo sabrás, boss, siempre lo haces. ¿Qué vas a hacer con John, Dutch? John? Él está en la cárcel. Bueno, nos vamos a ir. Abigail, no, no, no. Hay un salón que se mantiene. No se va a llegar a eso. Dutch! No ahora, Mesa. No ahora. Buf. Estoy pregunto a ti, dos. Ellos se mantiene. Y esta muchachita que estaba en la cocina nada más ayudando a Pearson. Y es tremenda pistolera, bro. Ahí estamos, chicos. Mi caballo, chicos. Let's go. Y las pieles, hermano. Tenemos las pieles. Pero claro, ahora no hay cocina. No hay cocina para yo entregar las pieles. Bueno, pues nada, ¿eh? Pues nada, hermano. Lo haré en otro momento. Bueno, amigos. Me he dado un cambiecito de ropa. Eso sí, tengo que pasar por la barbería, afeitarme. Y acortarme un poco el cabello. Eso sí, estamos descuidados. Imagínate con todo lo que pasamos en el capítulo pasado. Y tengo dos misiones. Esta con Dutch y esta con Sadie. Creo que voy a hacer la que es con Sadie porque es para el rescate de John. Y esa me motiva muchísimo. Así que lo que vamos a hacer es eso. Vamos al peletero. Primero vamos a la barbería. Nos pelamos. Y después seguimos. Para ir con Flow. Ustedes saben que el Flow no se puede perder. Vámonos, diablo. ¡Diablo! Vámonos. Let's go. Te extrañé. Te extrañé, bro. Vamos. Mira, estamos combinados. Diablo con mi camisa, ¿eh? Let's go. All right, boy. Entrando a San Denise. Qué bueno. Extrañaba esto, ¿eh? La verdad. Bien. Barbería aquí. Diablo. Quédate aquí tranquilo, ¿eh? Quédate aquí, loco. Vamos a hacer unos cortes, chicos. Que nos hace falta, ¿eh? Tengo la barba. Manda. Y quiero probar algo. Sí. Estoy aquí para cortarme el pelo. Crack. Mira, primero que nada. Mira la barba como la tengo, bro. Estilo de bigote. Quería probar este estilo de bigote, bro. Entonces ahora recortar. No. Con el bigote así no me gusta, ¿eh? Bien. Me lo voy a tirar al 3. Yo me la estaba dejando ante el 4, pero creo que me la voy a dejar al 3 ahora. Para que me dure más. Vámonos a ponérnoslo. Yo creo que a dos. Ahí estamos. Yo creo que así estamos bien, chicos, ¿eh? Ahí está. Nos vemos más nítidos, yo creo, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Sí. Mucho mejor, sin duda, ¿eh? Ahora, antes de ir a la misión, un momentico. Ah, me dijeron que tenía nuevas armas. Vamos a pasar por las maridas un segundo. A ver qué armas me desbloquearon, chicos. A ver si me pusieron ya el nuevo rifle. Era un rifle lo que yo quería. Que no tenía desbloqueado todavía. A ver, ver el catálogo. Ok. Quiero. A ver, de repetición. Tengo algo nuevo. Esta es la que quiero, bro. El light. El lich. Lich. Fill. Ese. Pero no me lo han desbloqueado. Ese. Voy a comprar aceite, pero no tengo ninguna arma nueva desbloqueada. Revolver. A ver. A lo mejor fue una pistola que no me interesa. O sea, que yo soy de revolver. Esta se ve buena, ¿eh? La lemar. Pero me voy a quedar con la Schofield. Por lo menos un tiempo más. Siento que no le he probado lo suficiente y es rápida. Ok. Pues nada. Seguimos, chicos. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a peletero, amigos. Que es aquí. Voy a entregarle una piel de lobo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué? 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 Oh, Dios. Esto me huele mal a mí. No te creo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, hermano? Señor, ¿tú? Señor, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien, señor? Señor, no te parece tan bien. Dios Es que esto acaba de pasar yo en la calle No estoy en ninguna misión ni nada Oh, se está escupiendo sangre ¿Lo habrán envenenado? ¿O está enfermo? Él hace rato está con la tos Hola Le cogió la tuberculosis Siento, ¿qué? Yo estaba jugando Mira, amigo, no quiero decir nada, pero ¿Tienes dinero? Digo, antes de empezar a tratarte de ti, porque tengo una familia Yo entiendo Aquí, ¿qué tal? Claro, gracias Ahora, ¿qué pasa? Digo, ¿qué parece ser los síntomas? Bueno, creo que te escuchaste, y estoy llorando ¿Hay algo de sangre? A veces Ah, ah, ah Ok, ahora, aquí, respirar ¿Alguna? Déjame ver tu lengua y decir ah ¿Qué es eso? No hay buenas noticias Yo creo que eso ¿Tienes tuberculosis? Ya sabes ya ahora Lo siento por ti hermano, es una cosa ¿Qué quieres decir? Estás muy enfermo Es una enfermedad progresiva Y vas a... Ahora, lo mejor es la resta Y salir a un lugar caliente y seco Y tenerlo fácil ¿Eso es posible? Claro, solo puedo tomar mis sueños en mi club de país En California No, no es posible Pero un médico fumando al lado de... Esa enfermedad ha acabado en ese tiempo bro No, 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 no Déjame obtenerle un poco más de energía hoy Sí Bueno, ya creo que sé cómo va a acabar este juego, amigos Ya veo viendo el final porque... Esa enfermedad, si yo no me equivoco, eso no tenía cura De madre, chicos No puede ser, bro Arthur está enfermo de tuérculos Está como... Mira para allá Está alucinando y todo, brother Estás enfermo Mientras si es así, solo obtendrás beneficios Al consumir una cantidad limitada de alimentos A ver, vamos a comernos una buena carne Esta Me debería poner full Dios, bro Dios Y él no va... Seguramente él no va a decirle nada a nadie Ni nada Tú sabes que eres muy orgulloso No sé Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa Vamos a seguir a ver qué pasa A ver, aquí está el peletero Que era lo que yo había venido Eh... Vender... Dios... De madre, bro Tenemos... Es que lo tengo en el caballo Y mi caballo ¿Dónde está ahora, hermano? Pero... Pero qué trabajo paso Siempre me quitan el caballo Bueno, chicos Pues voy a la misión de Sadie, eh No tengo caballo ahora Ah, está aquí, sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Páralo aquí Páralo aquí, ven, 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 ven Ven acá Eh... Ven, ven No te vayas, caballo Que aquí tengo las pieles Aquí está La de lobo es esta Esta, una de lobo Ahí está Ahora, si te doy comprar Aquí está Esta es la chaqueta que yo me quería hacer Pie de arce legendario Más pie de lobo Dámela Mira cómo se ve la chaqueta, chicos Tienes calor, claro Es que se puso la chaqueta ahora Pero esta chaqueta la quiero para otro atuendo No la quiero para este atuendo Bien, vamos a la misión con Sadie Me voy a cambiar de ropa porque ahora tiene calor Bien, chicos Pues nos ponemos ropa negra Porque vamos a hablar del rescate de John Y Sadie debe estar aquí Ya saben que este es el atuendo de las fachorías Uff, está... Está mal, bro Qué bien hecho este este huevo, bro No Como, como todo está bien ligado, eh Mira la cara, se ve demacrado, eh Bueno, al menos tú estás vivo Por ahora, sí ¿Qué pasó en... Guamá? Sí Nada de bien ¿Qué pasó con Dutch? Porque él parece... Parece que lo que empezó a ocurrir en Blackwater Se empezó a ocurrir en Blackwater Se empezó a ocurrir hace años, tal vez Se empezó a ocurrir en Blackwater Se empezó a ocurrir en Blackwater Se empezó a ocurrir en Blackwater Sí 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 Es muy duro. Puedes verlo. Karen ha caído completamente en la botella. Strauss es una caja de nervios. Swanson... Bueno, Swanson ha caído y ha limpiado su acto. Así que supongo que no todo ha caído de mierda. ¡Qué belleza, ¿no es ella? De aquí, en la tierra, ¿sí? ¿Mirr. Bullard? ¿Mirr. Bullard? ¡Ah, mrs. Adler! ¡Buenos verte! ¡Buenos verte! ¡Esto es mi amigo que te dije, Sr. Borgen. ¡Ah, sí, Arturo Bullard. En su servicio, señor. En su servicio. ¡Arthén Morgen! Bueno, es un día muy fresco para volar, señor. Un día como hoy en Icarus hubiera que se hacía por el mar. ¿Has ever flown before, señor? No. ¡Oh, es bastante un poco! ¡Esta un poco! Ahora, ponlo estos y ¡ahe! ¿Por qué viene? Ah, bueno, las mujeres no pueden volar, señor. ¿Estás malo? ¡Esto es! ¡Oh, no, señor! ¡Ahorregan un gran daño a ellos, a sus... ¡A sus... ¡vapores! No todos sabían de eso. ¿Por qué una deuda de abuelas como la señora Adler? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Evéns above! ¡Orbelo! ¡Ah! ¿Dónde encontraste a este hombre? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás segura de esto? ¡Certain, señor! ¡Quite, certain! ¿Misnes? ¡Déjnos de camino! ¡Gracias de suerte! ¡Habón! ¡Crashe dos veces! ¡Ahora, ponla esa ropa! ¡Y esperas a lo mejor! ¡Ah! ¡Esos chicos son divertidos! ¿Cómo te saliste de esto? Yo he montado uno de estos en la vida real, ¿eh? Y es muy rico, ¿eh? Pensé que me iba a dar más miedo. O sea, más miedo no, pero más impresión, pero... Lo disfruten. ¡Dios! ¡Oh, tengo aquí... ¡Ah, si suelto, baja el globo! ¡Oh, ok! ¡Ok, Mr. Bullard! ¡Has tenido un cliente, una vez, que se cayó a una ropa roja en el ascento! ¡La experiencia decidida y hermosa para todos involucrados! ¡Ahora, sigan, señor! ¡Nos tenemos que subir arriba de las nubes! ¡Ah, sí! ¡Por encima de las nubes! ¡Ok! ¡Bro, esto hasta dónde va a subir! ¡Dios! ¡Vamos por la... No vamos ni por la mitad de lo que hay que subir! ¡Oh, Dios! ¡Allá, entonces! ¡Vamos a pasar por estas nubes! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Dios! En esa época, poca gente podía ver esta vista, ¿eh? Me parece que tenemos un buen viento occidental, así que manténla alrededor de esta planta. Este particular vehículo es un estado de arte, señor. Importante de Europa. No encontrarás más de un par de estos en este lado del campo. ¡Solonga que funciona! ¡Ok, vamos a ir a la derecha! ¡Oh! Suelta para bajar a la actitud deseada. ¡Ah, ok, ok, entiendo! Hay que mantener esta altura, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡Un niño puede operar esto! ¡Con un poco de supervisión! ¡Pero, además! ¡Apidós! 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 ¡Vamos a aprender las ruedas! ¡Tenemos muchas de esas! ¡Era lo hizo, ¿verdad? ¡Para que se despegue el tronco ahí, señor! ¡Uf! ¡Sí que estamos hartos, ¿eh? Yo, yo, yo no cogí esta altura, ¿eh? ¡Apidós! ¡Apidós! ¡¿Qué perfecto es esto?! ¡Muy madre fue un estudiante de los 8 italianos! Y esto es para donde el aire te empuje ¡Sí, concéntrate, Arthur, ¿eh? ¡Es mucha nube! ¡No veo mucho, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Dios! Esto es una isla, ¿qué es eso?! ¡Mira! 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 La verdad que Sadie es muy bonita ¿Sabes que se cerró a la persona que lo escribió en un asilo mental? No lo hice, señor Bullard Sí, yo creo que va a ser ahí, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira demasiado alto, señor! ¡Mira, el aire está moviendo! ¡Mira ese edificio antes de la isla! ¡Ese es el conocido Sisica Penitentiary! ¡Mira! 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 ¡Mira, tenemos que ir a un miradas claro! ¿Estamos en el mirada? ¿Qué significa? ¡Mira, Morgan! ¡Mira, por favor! Esto es lo más tan normal! Bueno, quieres un coño feliz, ¿no? Mira, esto no es divertido, Anel. ¿Qué tal eres tú haciendo? Las Guaderas pref попararemos. Calma, ellos no preocupen si nos quedamos alto en el día. Solo busco a mi amigo. ¿Un amigo? El maldito tiene el hábito de estar en el lugar malo, en el momento malo. He oído que tienen que trabajar en las plantas y en una cadena. Señor Dios. Bueno, esto es lo más inusual. Relájate, señor Bullard. Y hazlo. Nos mantendremos bien. Yo haré mi mejor. Esta fila no es la más fácil de controlar, ¿sabes? Por favor, acuérdate. Eso no es John. Ok, aquí no está. Parece que tienen como a presos trabajando. ¿Este no será? No. Ok, aquí no está. Y esto de aquí, mira, aquí hay más. ¡Ah, míralo ahí! Ese se parece a él, ¿no? ¡Dios! ¡Ascende! ¡Hermano, que nos remitan el globo! Pero hay un preso tirado en el piso. No lo habrán tirado, ¿no? Deberíamos estar en esta altitud. Seguimos a Norte y a Norte y a Norte, así que eso nos llevará a la tierra. ¡Dios, Dios mío! ¡Muchas como un árbol! ¡Ah! Es que siempre nos sale mal todo, broma. ¡Ah, estamos en la clara ahora, señor Bullard! ¡Suscríbete! ¡Dios, Dios mío! ¡Mi corazón se pierde! ¡Ah! Debo decir que las específicas de este trabajo no han describido a mí de todo suficientemente. No lo habían dicho, bro. No lo habían dicho, bro. No lo habían dicho, bro. Como se le nota a Arthur, bro, que está enferma, eh. A Sádira están persiguiendo, eh. A Sádira están persiguiendo, eh. ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! y vienen más no puedo coger el otro rifle toma let's go desde el globo vienen más hay que comer algo un tabaquito esto toma ya dos más aquí cuidado aquí este y este vamos toma crack el desarrollo tiene buen alcance no sin la cámara lenta es muy difícil mira toma sin cámara lenta ahora va a venir el tren quien me disparó no pero bro pobre señor hermano que nos estaba ayudando bro que siempre termina mal todo vamos hay que ir para arriba ahora ya estoy bajando a la baja que es esto película no pero ese tipo que está disparando ahí es malísimo ese tipo que se retire ya del tiroteo recoger cuerdas estoy en eso aquí viene un árbol bien 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 te tengo te tengo te tengo te tengo te tengo te tengo ¿pero qué pasó el fuego? en el agua perfecto Dios Y tú, sale mal Se viene Y tú, sale mal No tengo mis pistolas nuevas, ¿por qué? No lo sé Bueno, sí, tengo una y una Corre Se me acabó lo de la cámara lenta Toma Se va, se va Venga, lutear Nunca me dejan lutear, hermano Yo solo te dejé una hora, Corre No puedes salir de las malas, ¿por qué? Tienes un día, ¿por qué? Tienes que ese maldito matado por sus malas Yo me gustaba Tienes que él Tienes que Combe, el gobierno Tienes que Combe o Driscoll Ellos van a detenerlo en San Dene ¿Van a detenerlo? ¿Vale? No, 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 no He's already been tried twice for murder And found guilty Sure, no doubt he'll escape again No, he won't Because we're going to make sure of it I We have our own problems with the law In case you ain't noticed Dutch will want to see him swing Sure, Dutch He wouldn't even help us with Marston And our situation is really messed up right now You know how things is Bastard's going to swing I'm going to make sure of it Closely followed by Marston You saw him? Yes, in the fields Okay, then we go rescuing From a state penitentiary? No, but from the fields? Yes, that we can manage It's well guarded Guarded, sure, but not behind bars No, it's not behind bars So, that's how we'll do it It's a good plan, eh? Bro, but how have we got this man Of repente Because two is all we'll need I'll get us a boat A little one And we'll sneak in And get him out of there Meet me at Copperhead Landon Thank you, Arthur Whatever you say, boss I heard that Bien, yo creo que voy a seguir con esta Porque quiero rescatar a John Bien, chicos Regresando al campamento Porque la misión de Sadie Que yo quería ir a rescatar a John No me sale Parece que tengo que hacer primero La que tengo con Dodge Porque ahora mismo No me sale la de Sadie Creo que va a ser en esta isla Lo de rescatarlo Pero es que no me sale ninguna misión, eh? Que no sea la de Dodge Así que vamos a ir Hola, buenas Sigo con las pieles arriba No le he podido dar nada a Pearson Porque claro No hay donde donar Ni hacer nada aquí Esto es un desastre Qué va a pasar A dónde vamos a ir Este enfermo El juego está ahora Buenísimo, la verdad Buenos días, amigos Vamos a hablar con Dodge A ver si avanzamos Necesitamos un lugar donde vivir Y tener nuestras cosas, hermano Tengo las pieles arriba del caballo Hace rato ¿Dónde está Dodge? ¿Qué es esto? Vínalo aquí Está jugando ajedrez Con la mente Sin cablero, eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien, ahí? Estás trabajando todo Once y por todo, Arthur Mmm, ¿qué ahora? Estamos de vuelta Y estoy sentiendo aquí Y estoy contemplando La gran viaje de la luz Y considerando la luz Y considerando un rato Chess move Y considerando un rato y saving lives and winning the chairs and maybe life ain't such a thing to cling on to so patently no doubt what about the women you sound like josea i miss i asked you a question what do you think we can't stay here that much is obvious where are we going to run to i mean they chased us from the west they chased us over the mountains they ran us into the sea all right sir do you have my back always dutch but there's more than your back to worry about we need more money we've been on the run for months now and i seen you killing folk in cold blood like you always told me not to and i'm sorry but i can't help but think that if we there is country in roanoke ridge past butcher creek i believe we could hold okay you and charles you take folks up that away micah and i need to do some reconnaissance i ain't got a final plan yeah arthur i ain't got i just need time i need time and no traders well tenemos un chivatón friso en esta banda charles you ride with me always where we headed a past butcher creek ok vamos a ver entonces lo que va a ser nuestra próxima zona este lugar aquí sí es triste broden we're looking for a place to hold up even the law won't follow us up there too yeah i did some scouting of the way you boys were away and we'll see another way follow me pero qué está pasando aquí porque están arriba de mi caballo aparta que lo escacha está muy grande para estar arriba de mi caballo we need to get this done fast the pinkertons will have reinforced in another day or two yeah the sooner we get out of here the better it's quite a ride up there i saw some news near the bridge up river which would take us right up to butcher creek might be quicker what do you think eeeeh ir en canoa ir a caballo uff eeeeh ir a caballo ah el puse en canoa ok good no puedo cambiar de no puedo cambiar tu minión de euro it's good to see you again charles you too thanks for what you did in san denis real brave drawing them office like that i was worried you and abigail had both got yourselves killed i found a spot to lie low for a while then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed his hand you did good getting the others out of there keeping everyone together everybody was pretty shaken up when i got back to shady bell ah it was a tough few days i couldn't have done it without sadie hey so how did you find that spot back there i assume the skulls on sticks weren't in addition to yours old straps knew about it the locals are terrified of the place so we figured that might buy us some time and it did until one of you brought the law with you where did you end up again cuba oh not exactly an island off of there called warma landed ourselves in a heat patrol really a tropical island isn't that just what dutch wanted i guess it didn't exactly live up to his ideals anyway boy i ain't always sure that dutch knows what he wants anyway perhaps not but he's always managed to figure things out in the past i know hey you're right just it's been guess i just miss josea and his wisdom you know there's the bridge there should be some canoes down to the right here here's the boat well a lo mejor cuando viene a ver en bote es mas rapido lo unico que claro dejo el caballo regado me equipo el arco me llevo el arco eh si me lo equipo sera por algo ok put your creep is a few miles up river so i spent some time up this way while you were gone and ran into rain fall and eagle flies the indians and i've been trying to help out of it where i can at the reservation a ver donde eh oh aquí arriba ok por aquí va a ser nuestra próxima casa parece things are bad there it's not a surprise they seem to be in a lot of trouble and and no more some men there spoke a lot about the murphy gang that hides out in these caves we're going to need to be careful they're animals everyone is terrified of them great Dutch didn't mention this well hiding up here not a crazy idea this is a spot nobody comes near even the law ok just be ready it won't be pretty so be it a ver si de por fin podemos estar en un lugar tranquilo el problema es que claro nos vamos a un nuevo lugar pero ellos quieren empezar a robar ahí no sé qué se asma y y nada y vuelve a empezar de cero vuelve a escapar vuelve a empezar de cero y el char se metió un pelado que está bueno eh bien parece que ya estamos llegando un día entero va esto eh bien Ok, vamos a caminar desde aquí. Bien. Buenas tardes. Es un poco de caminar. Puedes grabar a esos huesos si quieres. Probablemente no se les perderán si les vuelves a la mañana. Dios, estos caballos, pobrecitos están. Yo cojo estos. Vamos ahora. Están sucios, ¿no? O es que lo tienen personalizado así. A ver, no, ¿lo puedo limpiar? No puedo. Si, están muy sucios ahora. Puedes ver por qué la gente no quiere venir aquí. No es exactamente un lugar bienvenido. Hay muchas historias de personas que están perdiendo alrededor de estas partes. Justo recientemente, un escasecoch de Manisberg... ...parece que... ...parece que no hay un tráce que viene aquí. Creo que es bueno para nosotros. Si que estaba lejos de esto, eh. Si. 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 Orr. Si. 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 ¡Oh! Eh... ¿Con el aco o qué? Ah, ya. Espera, déjeme acabar la flecha. Un machete. A machete limpio. Con el machete en la mano. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Esa es la escena que estamos perdiendo. ¡Esto qué cosa es! ¡Esto qué euro! ¿No brujaría ahí? Ok. ¡Vamos con esto! ¿Ok? ¿Qué piensas? Vamos a ir a la caja o... Vamos a hacer los sigilos. Ya saben que a mí me gusta el sigilo. Acércate a la cueva. No veo a nadie aquí, eh. Me marca que hay gente, pero no los veo, eh. No, ahí no. Veamos. Oh, ya lo veo, ya. Veamos. ¡Ah! Ahí, ahí está. Esta gente hace rituales aquí Y cosas raras Déjame echarme un tabaco ¿Y este qué es? ¿Este qué hace? Esta gente es tan loco, ¿no? Por aquí hay uno, pero no lo veo Bien Voy para el otro lado, ¿ya crees? Dame la flecha, vamos ¿Cuántos hay aquí? Dame la flecha, dame la flecha Ok, chale, que susto me ha dado Toma, ¿quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más quiere? Ahí estás loco, ¿eh? ¿Y esta señora la puedo ayudar? No, está traumatizada, ¿eh? Señora, vine a ayudarla No se preocupe Patrocomatizado Después de ver tantos locos ahí, imagínate tú Como una serta esta gente, ¿no? No se... La pobre Digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? Annesburg ¿Qué es lo que hacemos con ella? La pobre, bro Bien Entonces nosotros nos mudaremos para esa cueva Pobrecita, bro Está traumatizada Justo mal, no hay problema en trying to explain I haven't slept in days I know ¿Qué es tu nombre, señora? Está bien Meredith You're going to be home soon, Meredith And this will all be over Thank you Where in Annesburg? One of the mining cottages If you get me to the main street, I can show you from there Okay Just try to relax now Good morning, there Ve a Annesburg Que es donde vive la muchacha Este pueblo no sé si ha venido alguna vez Mira el caballo este Que poquito le dura la estamina, bro Comparado con el mío Pero también este caballo está muy sucio, hermano Good job Good job, boy Mira, sí Vamos a lavarlo, chicos Pobrecito Ya está lavado El color que tiene, ¿eh? O es que está pintado o algo, ¿eh? Pues este es el pueblo de la señorita ¿Cuánto tiempo llevará esa parecida, eh? Eh, rechazar, chicos Esa gente está en la miseria Y tengo dinero, ¿eh? Muy sobrado dinero ahora, man ¿Y esto? ¿Quién era esa? A ver tú la conoces, yo no sé quién es El tipo de dios Gracias Me jodiste la ocasión Bro, quiero un nuevo campamento Mis pieles, por favor Quiero mi bolsa Quema el timing, ¿eh? Hacer la bolsa en ese momento Ahí estamos Asentándonos, chicos Ahí estamos Entonces vamos a vivir en la cueva, ¿no? Bro Con la casita que tenía, man mano Oh, ¿no? ¿Tienes y Mike ¿Tienes algo que encontrábamos? Quizás, creo que quizás Yo encontré nuestro viejo amigo, Mr. Cornwall ¿Tienes? Sí, él compra un hueco en la minera en Annesburg Un chiquito muy ámbito, ¿no? Mike y yo, me voy a ver si se sabe que estamos aquí Y exactamente lo que son los planos ¿Y entonces, Dot? ¿Has perdido a mí? ¿Has encontrado a los... ...y a la santa en la santa en la santa? ¿Tienes de vuelta? ¿Qué es muy divertido, Miss O'Shea? Es divertido, ¿no? Ahí está en la moja de dos, ¿no? No, no, Dot, Dot Y ella fue la que nos echó pa'lante Uff, la va a matar, bro ¡Dios! Dios Me he quedado sin palabras, amigo Charter 6, ya Estuvo duro eso, ¿eh? Uf, que es la mujer de Doge Que siempre ha estado con ellos Y hace rato Lo que hace rato venía peleando Y los echó pa'lante, bro Fue la que nos traicionó En lo del banco, hermano Bueno Pues si ellos tenían sus reglas Le tocó No las respetó Se embarcó, hermano Ay, no Y ahora quedas peleándose, hermano Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, le está echando en cara Porque la mató, ¿no? Pues sí Ellos tienen sus reglas Y ellos los aceptan Para entrar en esta banda Supongo, entonces Wilson, vamos a ver si De una vez te doy las pieles, hermano Que llevo como tres capítulos en esto A ver, donen Mira, pies de conejo Tengo dos Llévatelas dos ¿Qué tengo aquí? Pies de rata Llévatelas No la voy a usar Mira lo que tengo aquí, Wilson Pies de conejo Esto también Todo para ti Bien Dime que me puedo hacer Todas las bolsas, chicos Que llevo ya como dos capítulos en esto Crean mejoras Bolsas Ahí estamos Chicos Ahí lo tenemos Bolsa De leyenda Del este Lo tenemos Incrementa la cantidad de objetos Que puedes llevar Tengo que tener tremenda bolsa ahora, hermano Buf Al fin, hermano, ¿eh? Varios capítulos en esto Al fin Supongo que ahora puedo llevar Una pila de cosas Que antes me decían No, no puedes aprovechar esto Que si lo otro Que si lo otro Pues ahora Debo tener bastante espacio Entonces Ya tengo la misión con Sadie Chicos Misión con Sadie Aquí ¿Dónde está? Aquí Para ir a rescatar a John, ¿no? Sadie le pidió a Arthur Que se reúna con él Con ella En Copperhead Landing Para remar Hasta la penitencia De Sisyka Y salvar a John Esta misión va a estar buenísima ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de caballo Esto tenemos que hacerlo con Loki, amigos Bueno, no tengo establo Pensé que podía cambiar de caballo Pero no Bueno, vámonos Aunque no creo que me haga falta mucho el caballo Pero bueno, vamos Este campamento no me gusta tanto, bro Es como volver al principio Ya había sentido que habíamos crecido un poco, ¿eh? Estábamos viviendo en una casa Las comodidades eran mejores, ¿no? Teníamos un campamento más armado Que si establo Que si lo otro Y ahora miramos para atrás Pero creo que iremos hacia adelante también A ver si para ir adelante Hay que ir atrás ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí gritando, bro? ¿Qué le pasa a este? Eh, dan medicina Bien, me da honor Pues cuídate, bro Perfecto Sigue comiendo plantas Ya yo se ve uno Que había hecho lo mismo Vamos Bien, amigos Ya llegando A donde está Sadie Vamos a ponernos ropita de... De hacer... De hacer fachorías Por eso quería venir con Loki Para venir combinado con el flow de fachorías Por aquí debe estar Sadie Ahí está, ahí está Me voy a llevar Lancaster Y me voy a llevar Una escopeta Esta La de bombeo Ok, chicos Estamos listos Tengo todo lo que necesito Está también a Biaíl Aquí No, 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 no No, que nos va a trazar Tengo una especie de rostro Pero... Estoy muy agradecida Ya, sabemos lo que estás Vamos a trazar A ti Tranquil, que te lo vamos a trazar San Isabel Gracias 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 Ambos Bien Bien Aquí no hay nada El lugar está Seguro de marcelor Espero que nos da un poco de cuba Para ir a más cerca Para encontrar un lugar Y buscar a John En este momento de día Los pertenecer Probablemente estarán trabajando Otra vez Marzo Ya que le hemos salvado ya varias veces Empezando el juego con los lobos Y después una vez Me acuerdo que lo tenían de rehén También lo salvamos Cuidado Cuidado Pero ese tipo no nos ha visto No, tenía que haber traído el arco Voy a la torre de vigilancia Vamos, que el tipo está mirando Para el otro lado Y hay uno en caballo por allá Elimina el guardia Bien Vamos para arriba Ok Ey, bro, bro, bro No, 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 no Bro, bro Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco Y te comerá ¿Y ahora qué? Recoge rifle Bro, yo no quiero este rifle Yo tengo mi rifle Que me obligan a recoger rifle Busca yo Es esta, ¿no? Mira, esto es Spoo ¿Qué? ¿Muy bien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Booom! ¡Suscríbete al arma! ¡Ahora! ¿Dónde está John Marston? ¡No está en los detalles de trabajo hoy! ¡Dios! Ok, supongo que vamos a ir y traerlo juntos. ¡Tenemos cualquier cosa y me derrame tu cabeza! ¿Estás claro en eso? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, partner! ¿Por qué no te disculpas a la señora por apuntar la arma a ella? ¿Excuse? ¡No te disculpas! Me desculpe, señora. No hay tiempo que hacer. Entonces, ¿dónde vamos? A la entrada, supongo. ¿Quién está en cargo de este buen establecimiento? Jameson, señor. Jameson, ¿quién? Jameson, ¿quién? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Oh, ¿es un buen chico? Uh... Ha sido bastante un... ...bosso exacto a veces. Me espero conocerlo. No... No te van a dejar hacer esto. Bueno, eso va a estar a ti, mi amigo. Está un poco exagerado esto así, ¿no? Porque cualquiera de la prisión con un sniper te coge y te revienta aquí. No, especialmente. Bueno, supongo que vamos a encontrar. Después vamos a tener que salir corriendo, no sé cómo, ¿eh? A la puerta ya está ahí. Seguirá que alguien en allí donde se le diga una mierda de esta figura. A ver que vamos a ver. Vamos a tener que buscar nuestra puerta de aquí sin duda. Tira para allá arriba, a ver Cuánta gente hay Tienen cañones de todo, hermano Oh, Dios Qué nivel de locura, bro Tiene un minuto Estoy contando Uno, dos, tres ¿Milliken, es él? Sí, señor Si contaste por mí, tengo que hablar Sí, señor, de verdad, señor ¿De una o cuatro? Muy divertido, debemos estar a 11 por ahora 11, 12 13, 15, 16, 16 Ah, mira, sí está ahí No, pero ya, si lo suete está ahí, te lo muerto Yo, take the pistol Let's clear these and make a rock board We've got to move, come on Dios Corremos, ¿qué? No, y miren más por adelante What? No, estamos muy bien No, estamos muy bien Corremos Mucho detrás de nosotros Espérate, tengo que echarme un tabaco De esto Esto Toma Vámonos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Nos tenemos una pared! ¡Esto! ¡Aiga! ¡Vámonos! ¡Trencate! ¡Vámonos hasta que podamos llegar adentro! ¡Bajo! ¡Ahhh! ¡Gracias! Espérate Me tiro Necesito salud también Me están dando y no sé ni de dónde Aquí está el bote Vámonos Vámonos Siempre parece que te salen Vámonos 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 No se ve muy amigas ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos y disfrute! ¡Se acuerda de verdad! ¡No se me quedan sin el tiempo! ¡Gracias! ¡Cállos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pámonos! ¡Vámonos! 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 ž Cuando estabas todos confiados, como un pollo precioso. No hay duda. ¡Suscríbete! Estarán en nuestras tiendas pronto, si estos chicos continúan el tiempo. Bueno, eso es lo que nos dijimos. ¡Hey, Arthur! ¡Gracias! ¡No lo mencionas! ¡Vamos! Debemos salir de aquí rápido, antes de que la ley se acabe a esto. ¡Sigue a Sally! ¿Qué tal sucedió en San Denis? ¿Está Abigail bien? Ella está bien. Jack está también. Ella logró escapar cuando se obtuvieron a Hosea. ¡Hosea! Eso todavía no parece real, de alguna manera. Todos esos años... ¡Arthur! Él era como... como una familia. Sí, perdimos a la joven Lenny también. ¡No! ¡Qué maldita maldita! Y... ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El... 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 Ojo. 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 Esa parte no la sabíamos, eh. ¿Qué le pasa a Dodge, bro? Aquí... Aquí van a pasar cosas, eh. Ya lo estoy viendo, Lenny. Siempre me ha caído bien. Siempre me ha caído bien Dodge, la verdad, pero... Hisp stores are moving what we were looking a Grossman King We told you we would... John. ¿Ahora mismo, no sé... Está cambiando, o search. Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. Bueno... ¡Ay, mi madre! 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 ¡Te vayas a venive! ¡Se con un menudo! ¡D outputs por llevarla a mi testigo! ¡Se con un menudo! ¡Se con un menudo! ¡Y ahora se con un menudo! Y Artur cada vez está peor, hermano Ahora la historia sí se está poniendo dura, chicos, ¿eh? Ahora sí está dura, 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 dura Que no sé por dónde va a salir esto No sé si nos vamos a poner contra dos Si se van a separar Artur enfermo mal Estamos viviendo un campamento de mierda De verdad, esto está virado al revés completamente Este... El Dutch y el Micah están ahora más juntos que nunca, ¿eh? Me da miedo eso Para que sepa De nada No te preocupes Está preocupante el Dutch, la verdad, hermano Está muy preocupante esto, ¿eh? Como están cogiendo las cosas ¿Y tú qué? Deja la borrachera allá, hija Está que no para de tomar esta ¿Y ya que nos cuenta? Como pasan cosas aquí en el campamento, ¿eh? Me he quedado en este capítulo con la boca abierta Lo de Dutch me tiene Que vamos a ver en el próximo capítulo Cómo sigue Así que suscríbete para que no te pierdas nada de esta serie Y nos vemos en un próximo video, amigos But I know ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!